Uno de los grandes problemas que confrontamos las personas que trabajamos en medios de comunicación es cuando tenemos que tratar temas que pueden tocar intereses u opiniones diferentes a las de personas que son amigas de toda la vida. Pero hay un detalle, una cosa es el comunicador y otra cosa es el amigo. Y sobre todo que hay amigos a veces muy cercanos que cuando van a tomar una decisión no le preguntan al amigo sino que se meten en sus cosas y luego cuentan con el amigo por si algo falla. Quería advertir eso porque en estos casos generalmente tenemos a los amigos en la otra acera. Y queríamos advertir eso. Con respecto al tema de los temas judiciales que nos afectan. Lo primero es que hemos visto con preocupación como a los dominicanos que debemos de gozar plenos derechos civiles y políticos en nuestro país con una administración de justicia equitativa. Estamos viendo que casi inconscientemente cuando se somete, se juzga o se cometen hechos que puedan ser producidos por ciudadanos ilegales, específicamente por haitianos residentes en nuestro país, se le da un tratamiento especial. Nosotros no vamos a hacer una cruzada porque no tenemos la fuerza para hacerla, pero queremos sugerirle a esas personas que viven luchando por la nacionalidad que tomen en cuenta que a veces una persona dominicana comete un hecho o hace un reclamo, inmediatamente cae el peso de la ley sobre él, como debe de ser. Pero resulta que cuando es algún personaje haitiano, tiene problemas. Le dan todas las facilidades, por miedo. Nosotros lo único que pedimos es un trato, ni siquiera como debe de ser que el dominicano esté por encima del extranjero, no. Por lo menos que sea igualitario. Lo hablo comenzando por la salud, por los hospitales, por todo. Por todo, por todo, por lo laboral. Quería solamente decir que nosotros nos hubiera gustado preparar un grupo de comunicadores y de abogados que puedan constituirse en un frente para obligar a las autoridades a que nos den un trato adolidario. No, que lo hagan los nacionalistas, pero se lo sugerimos. El otro tema es, hablamos de los poderes públicos y se sabe que tiene que haber respeto entre los poderes. No puede haber injerencia de un poder. Pero en República Dominicana el poder judicial lo han complicado mucho. Lo han cargado de trabajo y están agobiados de tantos problemas. Solamente los problemas regulares, los del día a día, lo tienen saturados. Y si le suman casos viejos y los nuevos casos que se han sumado, casi, casi necesita que haya un consenso entre los tres poderes. Es un momento en que una cantidad de problemas que están en la justicia, a veces durmiendo el sueño eterno y a veces desnaturalizados, se resuelvan mediante un consenso entre el poder judicial, poder ejecutivo y poder legislativo. Por eso es que no podemos declarar al Ministerio Público Independiente. Tiene que ser la voz del poder ejecutivo dentro del poder judicial. Voy a decir, por ejemplo, creo que el tema endeudamiento debe de ser tratado en otro nivel. Ya eso sobrepasó todo lo que económicamente y lo que presupuestariamente puede llegar. Porque va eso a producir medidas presupuestarias que van a terminar mal. Solamente endeudamiento externo y endeudamiento interno tienen porcentaje muy alto del presupuesto. Y eso es lo que exige, casi obligatoriamente, que se creen impuestos nuevos para cumplir con esos compromisos. Segundo, hay activos que están durmiendo el sueño eterno. Yo creo que no pueden seguir. Los activos que dejó Trujillo la noche del 30 de mayo. Los activos que pasaron al Banco Central y al Estado producto de los bancos comerciales que quebraron. Y los activos que están ahora recolectándose de aquellos que están llegando a acuerdos con el Estado. El Estado suman sumas increíbles, acaban de dar una cifra de la cantidad de inmuebles que tiene el Estado. 46 mil. Está bien, hay 24 mil que pueden ser iglesias, que puede ser Palacio Nacional, que pueden ser los cuarteles policiales. Pero hay más de 10 mil que son propiedades que dejó Trujillo. También los bancos comerciales que quebraron y las financieras que quebraron primero en el 90 y después en el 2003, produjeron unos activos que necesariamente, ahí apareció un ex presidente de un banco que sometió a una empresa, pero ya se frizó y no ha vuelto a hacer más nada, exigiendo sencillamente que él fue condenado a 55 mil millones de pesos de indemnización. Tiene que pagarlos, pero él quiere saber si le van a restar algo de los activos que han vendido y quién lo vendió y cuánto lo vendió. Entonces, activos de Trujillo, activos de los bancos y activos de los acuerdos que se están llegando con los que están devolviendo, 52 acuerdos de culpabilidad tiene la Procuraduría en su poder. Y si lo aceptaron es porque aceptaron que son culpables. Afortunadamente, no hay sangre y eso permite los acuerdos de devolución de bienes. Por otra parte, tenemos que las deudas, los activos, los tres brazos. ¿Cuándo es que los gobiernos de Danilo y de Luis van a entender que los tres brazos es una muestra de algo que debe clarificarse? Ah, no, acogieron y juzgaron a todo el mundo, metieron preso a un grupo, lo soltaron, a otros no. No, ahí tienen esos vangapolón, que el Estado, el gobierno, la justicia, ¿qué van a hacer con los...? Por suerte el presidente estaba visitando los tres brazos el sábado. Sería importante saber, ¿qué van a hacer con esos 4.000 títulos? ¿Se lo van a regalar? ¿Se lo van a vender a plazo? Pero alguien hizo el deslinde y el deslinde está hecho. Entonces, los tres brazos. Otra cosa, el tema que vamos a tratar hoy sobre, y lo que leímos de la intelectual norteamericana, sobre bancas, el juego de azar, influencia de los políticos, este caso de las declaraciones de los delatores premiados, específicamente el de Mimilo Jiménez, eso nos deja a nosotros con una agenda abierta. ¿Qué se va a hacer? Por el hecho de tú delatar, ya te puedes ir tranquilo a pasear. Sobre todo, que hay algo que aparece hoy en la prensa, el otro tema que hay que resolver es el de Odebrecht, todo lo que sea de Odebrecht, y todo lo que sea, oigan este nombre, Bello Veloz, todas las cosas que se encuentren en tribunales de Bello Veloz, que los revisen, que los revisen, no estoy diciendo que son buenas ni que son malas, que los revisen, que tienen en común denominadores. Odebrecht, tres brazos, juegos de azar, delaciones premiadas, deudas y los activos del Estado. Ahora, la Procuradora General de la República, este tema no puede ser solamente hoy y un comentario corto. Esto va a ser tema de mucho comentario. Dice que Ministerio Público tomará medidas cautelares por campañas ilícitas en su contra. El Ministerio Público no contrata opinadores para que mientan en su favor y sostiene ese órgano acusador. La Procuradora piensa que estar bajo ataque. Nosotros sabemos que esa información fue producto lo que llenó la copa de un comentario que hicieron un comentarista en otro medio. muy duro, muy directo y no lo vamos a calificar. Pero el medio que más ha hablado de este tema es la revista, específicamente yo. Y quiero decirle que ese tema se va a tratar sobre posiblemente medidas cautelares, campañas ilícitas, opinadores contratados para mentir contra la Procuraduría, existiendo 42 acuerdos de culpabilidad que nosotros hemos dicho siempre que pensamos igual que la Procuraduría, que pueden ser culpables, pero eso tiene que decidir un juicio de fondo y una prueba que la misma Procuradora en tres casos que se ha inhibido, le ha advertido a sus ayudantes. Pero la selectividad no se la despinta a nadie. Además, con el mayor respeto le quiero decir que tienen comunicadores que le han dado seguimiento a ese nombramiento. Ese nombramiento fue un nombramiento muy bien otorgado, pero que estuvo rodeado de elementos que no son muy comunes. Selección específica de la persona, aceptación al cargo, situación que siguió a un consejo de la magistratura, lo que se dijo en ese consejo de la magistratura y la orden de prisión al mes de estar en el cargo contra el antecesor, el que la puso en posesión, no el que la nombró, el que la puso en posesión. Esto va a traer muchos comentarios porque esto no es tan sencillo. Tampoco nos pueden hacer ver que todo el que critique una posición de la Procuraduría es un delincuente. Igual que la Procuraduría no tiene un manto de santidad y de intocabilidad, porque eso es lo que están diciendo, el que nos toca lo metemos preso. Y eso no es así porque hay también un proyecto de selectividad que comienza en el gobierno anterior con la lista que trajo Jean Allan de Odebrecht de 23 3 2 2 2 2 2 2